El 13 de diciembre de 2017 fue sancionada la Ordenanza 68 por la cual se adoptó la Política Pública de Economía Social y Solidaria para Antioquia, resultado y compromiso del sector solidario, el Gobierno Departamental y la Asamblea de Antioquia. Te invito a estar atento para comprender. ¿Qué es una política pública? ¿Qué es la economía social? ¿Qué es la economía solidaria? ¿Cuáles son los lineamientos para Antioquia definidos en la Ordenanza 68 de 2017? ¿Qué compromisos debemos adquirir para que dicha política sea una realidad? Las políticas públicas son lineamientos para fortalecer una población, un eje de desarrollo o un sector económico o social, construidos por diferentes entidades del sector público y la sociedad civil. La economía social son iniciativas de la población para autogestionar sus propios ingresos o bienes de subsistencia y procurar un mejor vivir para sus habitantes. La economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de grupos sociales, organizados en formas asociativas que realizan actividades solidarias, democráticas y humanistas en las que la autogestión es un eje de su accionar. Las organizaciones del sector solidario carecen de ánimo de lucro y enfocan sus procesos en en el desarrollo humano integral, siempre en total armonía con la naturaleza. Su objeto es fomentar, promover, crear y fortalecer las organizaciones y empresas de economía social y solidaria y solidaria, y sus objetivos específicos son fortalecimiento y desarrollo empresarial asociativo, cultura de la cooperación y la solidaridad, construcción de redes y alianzas, financiación de proyectos estratégicos y promoción de nuevas experiencias asociativas. Los diferentes programas y proyectos orientados a fortalecer la economía social y solidaria en Antioquia deben combinar los siguientes componentes Información, comunicación y difusión, investigación, educación y formación, integración e intercooperación, creación de nuevas entidades, alianzas público-privadas comunitarias, aplicación de recursos de fomento, sistema de planeación, seguimiento y evaluación. La Ordenanza 68 de 2017 reconoce y convoca a los siguientes actores de la Política Pública de Economía Social y Solidaria para Antioquia. Las empresas de economía solidaria definidas por la Ley 454 de 1998, cooperativas, precooperativas, mutuales, fondos de empleados, gremios e instituciones auxiliares. Organizaciones solidarias de desarrollo, corporaciones, asociaciones, fundaciones, voluntariado y organismos comunales. Procesos de integración y redes de cooperación solidaria. Iniciativas empresariales de producción, distribución y comercialización de bienes y servicios en forma asociativa. Las entidades del Estado con competencias en promoción, fomento, financiación y supervisión de las organizaciones y empresas de economía solidaria. Instituciones educativas que contribuyen al desarrollo de la economía social y solidaria. Agencias de cooperación y promoción del desarrollo integral de comunidades, poblaciones y territorios. La Secretaría de Productividad y Competitividad del Departamento de Antioquia es la dependencia gubernamental responsable de implementar la política pública de economía social y solidaria y le corresponde a articular esfuerzos con las demás dependencias departamentales. Para el desarrollo de la política pública se implementan los siguientes espacios. Consejo para la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en Antioquia, COPRODES. Mesas municipales y subregionales de economía social y solidaria. Planes quinquenales. Sesión anual de seguimiento y evaluación en la Asamblea Departamental. Veamos algunos detalles. La Ordenanza 68 de 2017 define en su artículo 6º la creación del Consejo para la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en Antioquia, COPRODES. Como instancia de coordinación, concertación, planeación y seguimiento. El Decreto Reglamentario 0842 de 2018 precisa la composición del COPRODES por nueve representantes del sector solidario y siete de la Gobernación de Antioquia. Las mesas municipales y subregionales son espacios en las que puedan participar todos los actores de la economía social y solidaria que permiten reconocimiento mutuo, intercambio de saberes y experiencias, análisis de necesidades y potencialidades, acciones conjuntas de fortalecimiento y proyección, incidencia en planes y programas de desarrollo municipal y regional, identificar diversas experiencias asociativas y tejer redes de cooperación solidaria. Los planes quinquenales deben ser la guía para la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria en Antioquia y serán formulados de manera participativa y concertada, con las entidades públicas y del sector solidario representadas en COPRODES y otros actores invitados. Una vez al año, la Asamblea de Antioquia convocará al Gobierno Departamental y al sector solidario para compartir el estado de desarrollo de la economía social y solidaria y los avances en la implementación de la Ordenanza 68 de 2017. La financiación de la política pública combina las siguientes alternativas. Recursos estatales que incluyan en los presupuestos cuatrienales y anuales. Recursos del sector solidario. Recursos de cooperación internacional y fondos mixtos de fomento. La Ordenanza 68 de 2017 se articula con otras ordenanzas departamentales que incluyen componentes de economía social y solidaria, con políticas públicas municipales y con sistemas nacionales y regionales que se creen. Todos los actores de la política pública, pero especialmente las organizaciones solidarias, deben fortalecer la acción conjunta para que la Ordenanza 68 de 2017 se concrete en programas de gobierno, planes de desarrollo territorial y asignación de presupuestos significativos.